Soy tan afortunada de tener una segunda piel para recorrer Contigo las carícias y palabras, nuestra verdad, nuestro lugar Conozco tu boca y mis manos Conozco tu mano y la siento unida Y entre palabras y caricias y miradas infinitas Hoy está lo que puedo darte, amor, es a mí Y entre palabras y caricias y miradas infinitas Hoy está lo que puedo darte, amor, es a mí Es que contigo soy yo Es que contigo soy yo Sin explicación No, 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 no Y entre palabras y caricias y miradas infinitas Hoy está lo que puedo darte, amor, es a mí Y entre miradas infinitas y momentos difíciles Hoy está lo que quiero darte, amor, es a mí Tienes menos lugar Amar 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 Esta siguiente canción que vamos a tocar ahora Muchas gracias, Aldo Es de mis preferidas para tocar en vivo Es una canción que se llama Catedral Y no habla acerca de la catedral católica o eclesiástica Sino que es un invento de lo que es sagrado para mí La catedral yo me inventé Y para mí es la resiliencia humana La inteligencia, la empatía, el amor, la curiosidad, el cariño La creatividad Todas las cosas que me inspiran y me llenan y que yo considero sagradas De eso se trata Aquí está Catedral para ustedes No creo en lo bueno No creo en lo malo Creo en lo que hay Aunque falte mucho No hay milagro Y no hay santo Solo hay cuerpo Mi mente Queda No me disculpo por lo natural De mi cadera De mi cadera Cuerpo sagrado Aparato perfecto Te adapto y aprendo Mi cuerpo es eléctrico Yo me contando Con tanta culpa No sé por qué No sé por qué Me da Y no se va No me disculpo por lo natural No sé por qué No sé por qué En mí. En mí. En mí. En mí. En mí. En mí. Aparando un encuentro. De amados y amados. Y vuelvo a ser. Y vuelvo a ser. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Te he perdido antes de aclarar De una estación del tiempo decidido a rodar Rum Rum se fue al norte y no sé cuándo vendrá Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad A los tres días carta con letra de cora Me dice que su viaje se larga más y más Se va de antropagasta sin dar una señal Y cuenta una aventura que pasó a deletrear De mí Al medio de un gel río que tuve que afrontar Un trascodo por culpa del último huracán En un puente quebrado cerca de ballena Con una cruz al hombro Rum Rum le dio cruzar Rum Rum siguió su viaje, llegó al tamarual Sentado en una piedra se cruzó a divagar Que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además Que la vida es mentira, que la muerte es verdad Y hacia como el hueco del mundo terrenal Rum Rum mandó su carta por mandarla no más Y Rum Rum se fue pa'l norte y yo me quedé en el sur Al medio hay un aviso sin música ni luz Ay, ay, ay Y rum 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 se fue pa'l norte y yo me quedé en el sur Así es la vida entonces, y nace israeli-amor El Señor crucificado, corona del destino, los clavos del martirio, el final de ir ayer. El Señor crucificado, corona del destino, los clavos del martirio. El Señor crucificado, corona del destino, los clavos del martirio. El Señor crucificado, corona del destino, los clavos del martirio. El Señor crucificado, corona del destino, los clavos del martirio. El Señor crucificado, corona del destino, los clavos del martirio. El Señor crucificado, corona del destino, los clavos del martirio. El Señor crucificado, corona del destino, los clavos del martirio. El Señor crucificado, corona del destino, los clavos del martirio. Un paso de palmas, eso, buena Tengo un paso amargo de ti Podría tener que encontrar Te quiero abierta al parque Pienso ser que no se acerque Yo no soy Dulce, dulce Compra estar de miel dentro de la piel Dulce, alguna son Dulce, dulce, la Comen y les devoran hasta las pestañas Dulce, dulce, dulce Dulce Y no me convertiré en el pasatiempo de Unos que buscan calentres Sal Yo no me convertiré en el pasatiempo de un océano saltar en fiesta. Es una canción que escribí hace mucho tiempo atrás, por un hombre, que no me quería y yo lo quería mucho a él. Y despechado, yo fui a mi casa y escribí esta canción jamás pensando que alguna vez alguien más la iba a escuchar. Era una canción para mí, para superar esa rabia y la pena. ¿Y cómo iba a saber yo que esa canción iba a convertirse en la primera canción mía que alguna vez era en la radio y que me llevó a hacer una carga de músico? Así que le doy mucho a esa canción. Espero que la disfruten aquí, más veces para ustedes. He dedicado mucho tiempo, energía y amor en esa cosa. Esa cosa que no tiene suficientemente malo. Ojalá que se afisque con su cadena de grisal. Ojalá que ya se troquece con sus cajones al andar. Ojalá que ya se troquece con sus cajones al andar. displayas al andar. Caminar. Odio que siento un cálido afecto hacia mí, aunque me robes el corazón. Y me lo pasas en dos, si te lo comas, si devores y ligeras, ligeramente. ¿Por qué a mí no? No importa si no sientes lo mismo que yo Ya no, ya no me gustas si me gritas Lo invitas y no gritas mi nombre al pulsar y en el amor Y hay tantas veces en el mar Que siempre es el que no te dejará O uno que recuerdan muchas más Cállate, llegas la manita si te gustan Las sonrisas, juegas las impresiones No quedas las piernas, te empiezas a caminar Recuérdame como la de mal gemio, recuérdame Recuérdame como la bruja amargada que chillaba Y no, porque te hagan cuando se necesitaba Y... Y hay tantas veces en el mar Porque siempre es el que no me doy nada O uno que le juega a disfrutar más Y que más, y que más, y que más, y...